R.C.G. Media presenta S.J. 103.3 FM y 930 AM presenta Hola, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de 24-7 Amanecer los saludo con mucho gusto Fernanda López, saludo también con mucho gusto a toda la gente que ya nos está sintonizando desde su casita, desde bien tempranito con este frío recuerda estamos a 5 grados la temperatura, van a continuar todavía este frente frío todavía hoy y quizá mañana algunos estragos de este frente frío pero nada más sería pues hoy el último día de que estaremos con bueno ahora sí con guantes y gorro Jimmy, muy buenos días Muy buenos días, un gusto saludarle por supuesto, sensación térmica de 3, 4 grados en algunos sectores a la zona sur alta se siente la temperatura incluso hasta la sensación de 3 grados centígrados es todavía una temperatura fría, yo pensé que íbamos a parecer un poquito más cálidos pero no, la verdad es que va a ir aumentando a partir de las 9 de la mañana más o menos estaremos alcanzando los 6 grados y ahí poco a poco se va a ir mejorando el termómetro pero bueno pues quédese con nosotros, mucha información deportiva quien en la madrugada sintió el temblor porque bueno se registra un pequeño sismo a través de las redes sociales, bueno pues se dio a conocer este sismo que sintió Ramos Arispe en la parte del norte de Saltillo Así es, en las cuentas sismológica nacional bueno se dio un sismo de magnitud de 3.9 en García, Nuevo León que por eso se pudo sentir al norte de la ciudad de Saltillo y específicamente en el municipio de Ramos Arispe de este sismo que pues bueno algunos lo sintieron, algunos no platíquenos, usted en casa lo sintió porque fue a las 3.15 de la mañana tú fue ya nochecita entonces ahí mándenos mensajito 844-277-8888 y platíquenos si usted sintió este temblor aquí al norte de la ciudad Si, si la onda sísmica es lo que hace que se hubiese sentido por acá en Ramos Arispe pero bueno pues habrá quien también al norte de Saltillo diga sabes que si sentí las ventanas vibraron etcétera pero bueno platíquenos por lo pronto ese es un sismo de poca magnitud que evidentemente no afecta tanto pero como quiera no deja de preocupar que de vez en cuando pues aparecen estos sismos en esta área donde se supone no somos este finalmente en un área Una zona sísmica Una zona sísmica Así es, pues bueno son las 6 de la mañana con 2 minutos 5 grados de temperatura vámonos a los titulares del día de hoy 24-7 Amanecer Hoy en 24 Amanecer muere en accidente sobre la carretera 57 Trailero tuvo fatal accidente, le tendremos los detalles Hasta 100 años de prisión podrían alcanzar los 31 sicarios que atacaron Villa Unión por aquel 2019 Y bueno además por supuesto también le tendremos los detalles del Poder Judicial Fíjese que se renuncia las actividades Viene una lluvia de amparos por parte de los trabajadores afectados que siguen peleando finalmente sus derechos Entrega gobernador del estado Miguel Ángel Riquel Mesolí Centro Comunitario y Estación de Bomberos Esto en Ciudad Acuña Además, ante la ola de frío que azota la región sureste de Coahuila coordina el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro acciones en un operativo abrigo entregan cobijas para cuidar a menores y adultos mayores vulnerables Y así es, a pesar de este frío, de este frente frío número 8 los niños y familias salieron de sus casas a pedir Halloween un Halloween muy, muy friolento aquí en la capital de Saltillo Todo esto y más aquí en 24-7 Amanecer Y bueno, por supuesto, la temperatura en 5 grados centígrados Así se encuentra ahorita la temperatura Un 73% de que se presenten chubascos en estos momentos sobre el territorio de Saltillo El viento a 3 kilómetros por hora La verdad es que la sensación térmica, repito, está en 3 grados y 4, depende de las zonas También tendremos la temperatura máxima de 13 grados El valor mínimo estará en 6 grados Alrededor de las 9 de la mañana empezará a subir la temperatura para el día de hoy Y hay nula probabilidad de que llueva Apenas el 1%, 11 kilómetros estará soplando del norte al noreste del viento La temperatura regional, atención a la gente que va a viajar a Derramadero Temperatura sí ya fresca, mejorando poquito el intervalo Entre 7 y 17 grados, temperatura mínima y máxima En Artea, Coahuila, estará a la temperatura de 13 grados máxima, 6 mínima Ramos Arispe presenta el mismo intervalo Y para Monterrey, subiendo un poco más la temperatura La gente que viajará para allá a trabajar Bueno, pues ya sabe, 16 grados tendrán como máxima Habrá que llevarse el suéter, por supuesto Y con temperatura mínima de 8 grados centígrados En la temperatura para Saltillo, los próximos 5 días El día de mañana tendremos temperatura de 8 grados y 20 la máxima Mañana es día de muertos Habrá mucha gente que vaya a los panteones Así que habrá que irse pues abrigado El viernes, temperaturas similares 22 la máxima, 10 grados la temperatura mínima Y para sábado y domingo, intervalos entre 23 y 24 grados Como máxima, parcialmente soleado Y temperaturas mínimas de 10 y 11 grados centígrados Así las cosas en la temperatura para Saltillo, Coahuila En los próximos días Bien, vamos a continuar con la información ahora policiaca Porque la madrugada de este martes, lamentablemente falleció El conductor de un tractocamión Esto sobre la carretera 57 Donde perdió el control del volante Y terminó impactándose con la caja de carga de otro transporte Sergio Sabino Hernández perdió la vida Al impactar su transporte de carga por el alcance En contra del segundo contenedor de otra pesada unidad El percance tuvo como escenario la carretera 57 En el kilómetro 8 en el municipio de Artea, Coahuila Durante la madrugada del martes Personal de caminos y puentes federales Atendieron el servicio ingresado al 911 Y se trasladaron de forma inmediata al sitio Los socorristas no pudieron hacer nada por el chofer de 47 años Ya que este se encontraba sin vida Prensado entre los fierros de su unidad La arteria se vio afectada por varias horas En lo que peritos de la Fiscalía General del Estado Llevaban a cabo las diligencias de campo En el lugar se dio a conocer que Sergio Presuntamente dormitó mientras conducía su unidad de carga Lo que lo llevó a perder el control del volante Imágenes e información de Carlos Hinojosa RCG Media 24-7 Mira, un conductor que manejaba bajo los efectos de sustancias nocivas Pues bueno, ahora sí que le venció estos efectos Y terminó impactando a tres automóviles estacionados Esto en el primer cuadro de la ciudad Por conducir bajo los efectos de sustancias nocivas Un hombre provocó un fuerte accidente En el que se vieron involucrados tres vehículos Que terminaron con elevados daños materiales Fue la noche de este lunes Que el conductor de una camioneta de la marca Nissan Conducía exceso de velocidad al transitar por Mariano Matamoros Rumbo al sur Pero fue entre la calle Ateneo y la calle de la Fuente Que impactó su unidad fuertemente contra una camioneta de la marca Ford Que se encontraba estacionada Proyectándola contra un poste de madera La unidad Nissan giró sobre su propio eje Y alcanzó a impactar una camioneta de la marca Kia Que también se encontraba estacionada Hasta el lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Quienes valoraron a Oscar de 52 años de edad Pues presentaba un fuerte golpe en la cabeza Sin embargo, su vida no corría peligro Por lo que se decidió que no era necesario su traslado Hacia un osocomio De este siniestro Elementos de la policía y de tránsito municipal Tomaron conocimiento de los hechos Y llevaron a cabo la detención de Oscar Por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes Las unidades fueron remolcadas por personal de una grúa Para liberar la arteria por completo Con imágenes de Beto Treviño Para RCG Media 247 Informó Axel Ortiz Ya los números de emergencia 911 Llegó un reporte de un incendio Donde aún las autoridades desconocen Cuál fue la causa de este siniestro Al parecer pudo haber sido una de las brasas Pues la persona que vivía en esta casa habitación Pues decían los vecinos Que suele cocinar en chimenea Un incendio fue como resultado Considerables daños materiales La mañana de este martes Un reporte notificó al sistema de emergencia 911 Una gran llamarada proveniente de un domicilio En la calle Río Lerme Y calle 19 En la colonia Mirasierra Hasta el lugar se trasladaron Elementos del cuerpo de bomberos Quienes se trasladaron hasta el lugar de los hechos Para encontrarse con el incendio Que sorpresivamente Solo se encontraba al interior del lugar Pero también se había dejado daños En una palmera al exterior del domicilio Así como en la fachada de este Debido a que las llamas consumieron Gran parte del interior Se desconoce cuál pudo haber sido La probable causa de dicho siniestro Vecinos comentaron Que el hombre que habita ese domicilio Cocina con una chimenea Y también recolecta madera Por lo que se especuló Que una pequeña brasa Habría sido el detonante Para iniciar el incendio Y hace ya algún tiempo Un asalto a mano armada Dejó como resultado El fallecimiento de una mujer Y es por eso que ya capturaron A tres hombres por el homicidio De esta mujer Que la agredieron al sur de la ciudad Luego de los trabajos de inteligencia De la Comisaría de Seguridad Y Protección Ciudadana de Saltillo Se logró la detención Del presunto asesino De una comerciante Al interior de un negocio Al sur de Saltillo El presunto agresor Fue capturado Junto a otras dos personas más Quienes habrían planeado Atacar el inmueble En donde se venden Milletes de lotería Ubicado en la colonia Buenos Aires Según las primeras investigaciones Los presuntos delincuentes Fueron seguidos Por los videos De las cámaras de seguridad Lo que había permitido La identificación De un vehículo Y características De los involucrados La captura De los presuntos delincuentes Se dio gracias A la colaboración De la Fiscalía General Del Estado Y de la Secretaría De Seguridad Pública En coordinación Con las autoridades Del Estado De Nuevo León Será en las próximas horas Cuando se den a conocer Los promenores De la captura Mientras tanto Los detenidos Serán presentados Ante un juez Para que enfrenten Su proceso legal Imágenes e información De Carlos Hinojosa RCG Media 24 7 Y bueno También hablando Precisamente De casos Que se dan Los seguimientos Que hace La Fiscalía General Del Estado En cuanto a homicidios Bueno pues Recientemente También se llevó a cabo El homicidio De una mujer A punta de balazos Por parte de Juan Diego N Quien ya fue capturado En Nuevo León Y fue ingresado Al penal La tarde De este martes Juan Diego N Fue recluido En el penal Baronil de Saltillo Pues es acusado De dar muerte A una mujer Durante un intento De asalto En días pasados En la colonia Buenos Aires El fiscal general Del estado Gerardo Márquez Guevara Informó que Tras una serie De investigaciones Por parte Del gabinete De seguridad De la región Sureste de Coahuila Se logró conocer La ruta de escape De quienes participaron En un asalto violento El pasado viernes 27 de octubre En una tienda De venta De boletos De lotería Ubicada en la calle José María Morelos Y Pavón De la colonia Buenos Aires Donde uno de los asaltantes Accionó un arma de fuego Dando muerte A Juana María De 52 años de edad Y lesionando A otras dos personas De las investigaciones Realizadas por la Fiscalía Y el gabinete De seguridad Se desprende Que estas personas Participaron En el homicidio Concedido en agravio De la señora Juana María N En hechos sucedidos La misma tarde Del viernes 27 De octubre En la tienda Ubicada en la calle José María Morelos De la colonia Buenos Aires En donde Uno de ellos Juan Diego N Ingresó Antes de que cerraran La tienda Empuñando un arma De fuego Tipo escuadra Con la que Amenosó A los propietarios Exigiéndoles El dinero De las ventas Una persona De sexo masculino Intentó evitar El robo Por lo que Forceigió Con el sujeto Quien disparó Su arma De fuego Lesionando De muerte A la señora Juana María N Además Y dio A otras dos personas También Propietarios Del establecimiento Comercial Dos de los responsables Fueron localizados Y arrestados Por parte de elementos De la agencia De investigación Criminal En el vecino Municipio De Nuevo León Entre ellos Juan Diego N Quien fue quien Disparó y privó De la vida A la mujer Tras complementarse Les órdenes De aprehensión Los dos detenidos Fueron trasladados A la capital Del estado Para ser recluidos En el centro Penitenciario Varonil Y se espera Que el día miércoles Se lleve su audiencia Inicial Ante un juez De control En el centro De justicia Penal Para RCG Media 24 7 informó Beto Treviño Y bueno Por otro lado Se registró Un accidente 12 personas Viajaban En una motocicleta Y bueno Pues una mujer Una conductora No respetó Su alto obligatorio Y terminó Impactándolos Los derribó Afortunadamente Las lesiones Son mínimas Esto ocurrió En el boulevard Emilio Arispe Allá Al sur de Saltillo Por la colonia Enmime Dos menores Que se dirigían A su lugar de trabajo A bordo De una motocicleta Fueron derribados Por la conductora De un vehículo El percance Ocurrió La mañana De este martes Sobre el boulevard Emilio Arispe De la Maza En su cruce Con el boulevard Acceso Cerca de Hacienda El Mimbre De acuerdo A peritaje Metido por agentes De tránsito municipal La conductora De un vehículo Tipo Volkswagen Identificada Como Norma Patricia No respetó El señalamiento Metálico De alto Y recibió El impacto En un costado Por los tripulantes De la motocicleta Ante la colisión Ambos jóvenes Impactaron sus cuerpos En contra de la cinta Asfáltica Sin embargo Solo Osvaldo De 15 años Resultó Con una probable Fractura En un brazo Y golpes En las demás Partes De su cuerpo El menor El menor Fue inmovilizado En una camilla Y posteriormente Fue trasladado A las instalaciones De un hospital De la localidad Por paramédicos Del Cruz Roja Saltillo Elementos De tránsito municipal Llevaron a cabo La detención De la conductora Del automóvil Que quedó a disposición Del Ministerio Público En lo que se resuelve Su situación legal Imágenes E información De Carlos Hinojosa RCG Media 24 7 Un aparatoso accidente En una calle Que la verdad No es para ir A alta velocidad Hablo de La sección 38 Colonia Magisterio En este boulevard Se registró Un accidente Muy aparatoso Donde una persona Resultó ilesa Volcó Su vehículo Luego de impactar A un poste De luz Finalmente Lo hizo Volcar Y terminar Por ahora Con el susto De su vida Un joven Logró salir ileso De un aparatoso Accidente Registrado Este martes En calles De la colonia Magisterio Sección 38 Los hechos Se registraron Sobre la calle Nicéfaro Rodríguez Antes del boulevard Sección 38 Según las primeras Investigaciones Un joven Conducía su vehículo Tipo Nissan Presuntamente A exceso De velocidad Al girar El volante Hacia su costado Izquierdo El joven Perdió el control Subió a la banqueta E impactó El cable De un poste De energía eléctrica La colisión Hizo que el automóvil Se elevara Para posteriormente Terminar volcado Con los neumáticos Viendo hacia el cielo Testigos Solicitaron La presencia De las autoridades A través del 911 Y elementos De tránsito municipal Se dieron A la tarea De tomar conocimiento El conductor Por fortuna No presentó Lesiones graves Por tal motivo No fue necesario Solicitar la presencia De alguna ambulancia Y quedó a la espera De su aseguradora Imágenes E información De Carlos Hinojosa RSG Media 24-7 Continuando con la información Policíaca Esto de último momento Nuestro compañero Axel Ortiz Nos acaba de mencionar Nos acaba Perdón De informar Que hay una persona Calcinada En la autopista A Torreón Rumbo a Saltillo A la altura Del kilómetro 14 Esto debido a un choque Por alcance Contra el remolque De otro trailer De la misma empresa O sea La misma empresa Se chocaron ahí Entre ellos Elementos de Guardia Nacional Toman ya conocimiento De los hechos Ahí por Bueno ahorita Pues la carretera No está tan transitada Pero hay que tener Mucho cuidado Si un terrible Y fatal accidente Las imágenes La verdad Son demasiado aparatosas No pudo salir Quedó prensado La persona Y bueno pues Finalmente Este camión O este trailer La cabina Empezó a incendiarse Y ahí lo atrapó Es por eso Que bueno pues Terminó Totalmente calcinada Una persona Encontró Pues una de las muertes Más feas Que pueda existir Digo Sé que todas las muertes Son horribles Pero como todo Hay de muertes a muertes Y bueno pues Esta persona Terminó calcinada Los detalles Por supuesto Se los presentaremos Ya más completos Al mediodía Noticiero de RCG Media Para que esté bien Al pendiente Y también siga por supuesto Las redes sociales Donde le estamos actualizando Minuto a minuto Así que fatal accidente Que se registra Hace escasos minutos En la autopista Rumbo a Saltillo Torreón Bueno lo más destacado Dentro de la información Policíaca Recién comenzamos Tenemos más información Para ustedes Hay actividades Ya para este fin de semana Por supuesto El día de muertos Mañana Y el próximo viernes Que habrá mucha actividad Sobre los panteones Le tendremos detalles No se vayan Regresamos con más 24 7 Amanecer RCG Media El cristal Te acaba muy rápido Quita el ámbar Y el sueño Provocando alucinaciones Y psicosis Es muy agresivo Para el cuerpo Y la mente Ahora el narco Añade fentanilo Para engancharte Desde la primera vez Y el fentanilo Mata No te arriesgues Si necesitas ayuda Llama a la línea De la vida 800-911-2000 Gobierno de México El coraje Y la valentía De las mujeres mexicanas Siempre ha hecho historia Con determinación Todos los días Educan Dirigen Protegen Y crean Hoy celebramos 70 años De la lucha Por su derecho al voto Pero también recordamos Que la lucha continúa Hoy son la voz De la igualdad Y la democracia 70 aniversario Del voto De la mujer en México Porque México eres tú Legislamos Para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Teatrópolis El teatro carpa Más grande de América Llega a Saltillo Presenta Looney Pumping MX Único día Domingo 5 de noviembre Función 8 de la noche En Boulevard Nazario Ortiz Frente a Liverpool Saltillo Boletos en taquilla Y en Teatrópolis.com Les tenemos noticias Sigue las noticias De Saltillo Coahuila México y el mundo Desde tu celular 24-7 Descarga la app RCG Media E infórmate siempre Recibe notificaciones Al momento Noticias Historias Tendencias Todo en tiempo real Disponible en iOS Y Android Descárgala ya Infórmate siempre RCG Media RCG Media 24-7 Amanecer Bien Ya regresamos Con más información A las 6 de la mañana Con 21 minutos 5 grados La temperatura Aquí al norte De la ciudad Y bien Bueno Después de que Varios días Los trabajadores Del Poder Judicial De la Federación Habían suspendido Labores Pues bueno Ya reanudaron Sus trabajos Ya están Las actividades De manera normal En el poder Y pues bueno Ante esto Pues se viene Una lluvia De amparos Por parte De los trabajadores Afectados Después de haber Quitado esos Fideicomisos Para sus derechos Laborales Los trabajadores De la sección 41 Del sindicato Del Poder Judicial De la Federación Reanudaron labores Luego de suspender Actividades Durante varios días Con motivo De la desaparición De 13 De los 14 Fideicomisos Por parte Del gobierno Federal Al exterior Del edificio En el Boulevard Nazario En la ciudad De Saltillo Permanecen las mantas De rechazo A la decisión Tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador Con la que se ven Afectadas Sus prestaciones Económicas Ya regresamos Normal Nos incorporamos En el horario De 9 a 6 Como es Habitual El horario Al usuario Es de 9 A 3 de la tarde Ya el paro Se terminó Regresamos No hay ninguna Condición Todos se regresan En el estado En el que veníamos Desempeñando Ahorita va a venir Una lluvia De amparos De todos los sectores Y de todos los bloques De la población No nada más De nosotros Sino de los que están Afuera Y adentro Activos Y inactivos Nelly Patricia Larcón Secretaria general De la sección 41 Del sindicato De trabajadores Del poder judicial De la federación Señaló que se sienten Molestos por la falta De respeto Por parte del gobierno De la cuarta transformación La realidad es que se sienten Con mucha tristeza Y además Con mucho Con mucho enojo Con mucho enojo Por las faltas De respeto Y dos Por Por no Por sus mentiras O sea La falta de credibilidad Que ya conocemos Y no creemos En lo que vaya A querer hacer Aunque él diga Que no Que va a respetar Nuestros salarios Puede ser que sí Puede ser que no Eso no lo vamos a saber Hasta el 12 15 de noviembre Pero De que ya Entró a la puerta Del poder judicial Queriendo robar el dinero Ya lo hizo El día de ayer Ya se pasó Todo lo de los Fideicomisos Ya se Ya se mandó A la tesorería De la federación Alarcón Cortés Señaló que la moneda Está en el aire Y una vez que se presenten Los amparos Ante lo que ellos consideran Una intromisión Por parte de los poderes Ejecutivo y legislativo Serán los jueces Los que tomen La decisión final De quién Tiene la razón La moneda La moneda está al aire Porque hay jueces Que pueden decir Está en el correcto El poder legislativo No hay intromisión O hay otros jueces Que pueden decir No Si hay una intromisión Porque siempre Están quitando dinero Entonces Eso lo vamos a determinar Yo creo que De aquí a unos Seis meses Y de ahí Como va a ser Un problema Constitucional Se va a ir A la 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 corte Pero si la A la corte Se declara El conflicto De interés Y ya internacionalmente Tiene que resolver Con imágenes De Mario Hernández RCG Media 24 7 Carlos Hernández Y usted recordará Que el año 2019 Específicamente A principios De diciembre Cuando Villa Unión Vivió uno de los Peores ataques Que ha tenido En estos últimos años Donde 31 hombres Cobraron la vida De cuatro elementos De la policía estatal Y donde 16 criminales Fueron abatidos Y 22 personas muertes Y pues ante esto Estos 31 sicarios Pues van a poder Tener hasta 100 años De prisión Debido a estos Actos tan violentos Que hicieron en el Municipio de Villa Unión Esto es uno de los Juicios orales Más grandes Que se han desarrollado Aquí en Coahuila En los últimos años El pasado 30 de octubre Inició el juicio oral En contra de los 31 hombres Que se vieron Involucrados En el ataque De Villa Unión En el año 2019 Siendo uno De los juicios Más grandes Que se ha desarrollado En Coahuila En los últimos años Durante el ataque Los criminales Dispararon por más De una hora Afectando a la presidencia Municipal Cobrando la vida De cuatro elementos De la policía estatal Donde 16 criminales Fueron abatidos Y 22 personas Murieron Dejando a la población Aterrorizada Durante la audiencia De inicio del juicio El centro de justicia Penal de Saltillo Fue custodiado Por los elementos De las fuerzas De seguridad Del estado Además Se implementó Un operativo especial Para resguardar Las zonas aledañas Las penas Que se les podrá imponer A los 31 criminales Oscilan entre los 100 años de prisión Pues los delitos Por los que se les va A juzgar Son graves Y con penas Más altas Como homicidio Y secuestro Se prevé Que el juicio oral Dure al menos 30 días hábiles Pues Además de la complejidad Del caso Cerca de 150 personas Serán llamadas Para testificar Informó para RCG Media 247 Dalia Moreno Y continuamos Con la ayuda A todos nuestros Amigos de Acapulco Pues allá En Acapulco Se encontraron Algunos coahuilenses Que estuvieron viviendo Lo de este huracán Otis Y bueno Y Fernando De las fuentes Secretario de Gobierno Informó que durante La contingencia En Acapulco Se tuvo comunicación Con las personas Y alumnos De la Universidad Autónoma De Coahuila Que se encontraban En el puerto Señaló que todos Ellos sintieron La furia del huracán Otis Categoría 5 Que azotó El puerto De Acapulco Señaló que los Coahuilenses Que se encontraban Allá Eran familias Vacacionistas Y alumnos Que asistían A una convención Minera Dijo que desde Las primeras horas Se tuvo comunicación Con ellos Hasta que lograron Regresar a los municipios Donde eran originarios Expresó que Afortunadamente Todos regresaron Ilesos Sanos Y salvos A casa Y esto fue lo que comentó Fernando de las Fuentes Hernández Secretario de Gobierno Ahora sabemos Que esta contingencia Aún no ha terminado Y nuestros Amigos Hermanos Compatriotas De Acapulco Nos siguen Pidiendo ayuda Y es por eso Que Fundación RCG También se une A esta contingencia Para poder Ayudar a nuestros Amigos De por allá Que aún necesitan De nuestra ayuda Recuerde que usted puede donar Diversos artículos Tanto de higiene personal De higiene personal Como puede ser jabón de baño Pañales Toallas húmedas Papel sanitario Toallas femeninas Pasta dental Cepillo de dientes Desodorante Y rastrillos También alimentos no perecederos Como arroz Atún Pasta aceite Frijol Lenteja harina Azúcar Sal Y leche en polvo Artículos de limpieza Como cloro Franelas Detergente Para limpiar Guantes de plástico Fibras Escobas Entre otros Es momento de apoyar Unidos somos más fuertes Recuerde que Fundación RCG Abre centro de acopio En las instalaciones De RCG Media Carretera Saltillo Monterrey Número 7740 En la colonia Los Rodríguez Bien, el día de ayer Pues bueno, continuamos Con el Frente Frío Número 8 Que ha azotado Aquí a la capital Del estado Y justamente Pues ayer fue Halloween Y muchas familias Muchos niños Pues bueno, acudieron A pedir dulces Ahí con sus vecinos Algunos negocios Y pues este martes 31 Se vio una de las fechas Pues más esperadas Por estas familias enteras Pero en especial Por los niños Que esperan durante 10 meses Para poder disfrazarse De su personaje favorito Y salir a las calles A pedir dulces Halloween es una De las tradiciones Más populares De los países Anglosajones Y aunque se tiene La creencia De que proviene De Estados Unidos En realidad Viene de la cultura celta Quienes celebraban Lo que era el fin de verano O dicho de otra manera El Samaín En dicho acontecimiento Se establecía El cambio de estación Y la finalización Del tiempo De las cosechas Tal fue su popularidad Que se llenó Se llegó a celebrar En lugares como Irlanda, Escocia Y Reino Unido En Saltillo A pesar de las bajas Temperaturas Que trajo consigo El frente frío Número 7 8 Perdón A la capital del estado Las calles de la ciudad Lucieron con gran afluencia De niños disfrazados Que acompañados de sus padres O de algún familiar Gritaban el tradicional Dulce o truco La Auditoría Superior De la Federación Informó que tienen Cinco observaciones Ante la Universidad Autónoma De Coahuila De 613 millones De pesos Aseguran que Se solventarán Todos los recursos Esto La Universidad Autónoma De Coahuila Esto al presentar La segunda entrega Del informe Del resultado De la Fiscalización Superior De la Cuenta Pública 2022 A la máxima Casa de Estudios En ese sentido La Universidad Autónoma De Coahuila Dio a conocer A través de un comunicado Que en todos los casos Cuenta con la información Que le permitirá solventar En un plazo menor A 30 días Tales observaciones Este documento Detalla que se observó El pago A 22 trabajadores De la institución Que se encuentran Comisionados Sin embargo Asegura que Esta comisión Encuadra en los presupuestos Permitidos por la ley Porque el Centro Colectivo De Trabajo Señala que se deberán Otorgar las mismas prestaciones A quienes cumplen De forma temporal Una función En el Sindicato De Trabajadores De la Universidad Teniendo completa En este momento La justificación Integrada También se señaló A 39 trabajadores Por no contar Con cédula Profesional O título Por lo cual Nos dimos la tarea De solicitarles Estos documentos Para integrarlos Y quede solventada La observación De igual manera Se hicieron observaciones Por pagos A trabajadores Con diferentes remuneraciones Esto se debe A que muchos colaboradores De la universidad Cubren interinatos Suplencias Horas extras Por los cuales Reciben compensaciones Ello explica Por qué Un mismo trabajador Puede recibir Diferentes cantidades En distintas quincenas Todo en el marco De la ley Por lo que Se integró Por trabajador La evidencia Que comprueba Que recibió La remuneración Adecuada Por las actividades Que realizó En cada momento De la misma forma Se observan Las retenciones Que se hacen A los salarios De los trabajadores De los créditos Que ellos mismos Solicitan A Fonacot O a los pagos A las compañías De seguro Que han elegido Y que se descuentan Por nómina De manera Que se integró La documentación Comprobatoria De dichas retenciones Mismas Que se entregará A la brevedad 6 de la mañana Con 32 minutos Continuamos Con 5 grados La temperatura Aquí al norte De la ciudad Vámonos Una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí 24 7 amanecer 24 7 amanecer Saltillo trabaja Nuestras obras Siguen avanzando El puente vehicular Que unirá A la Zaragoza Con la Mira Sierra Tiene un avance Del 65% Y en los próximos meses Estará listo Para conectar A miles de saltillenses Que transitan Por este sector En el segundo Maratón de obras Saltillo nos une Fuerte Coahuila Cámbiate a RCGNET Nadie te da tanto Como nosotros Diversión garantizada En 4 televisores Sin costo adicional Tus canales favoritos Y el internet Con la mejor velocidad Contrata hoy mismo Al 844-433-5243 Y 844-430-3966 Pregunta por nuestras promociones El máximo entretenimiento RCGNET Funcionalidad Y diseño elegante Van de la mano En nuestra línea De piso y muro Con calidad Y tecnología Vanguardista La decoración De la casa De tus sueños Está al alcance De tus manos Solo en Plomex El lujo accesible Hoy Nuestros hermanos Del estado de Guerrero Afectados por el huracán Otis Necesitan De nuestra solidaridad Fundación RCG Abre centro De acopio En las instalaciones De RCG Media Carretera Saltillo Monterrey 7,740 Colonia Los Rodríguez Puedes donar Artículos De higiene Personal Alimentos No perecederos Artículos De limpieza Es momento De apoyar Unidos Somos Más Fuertes Fundación RCG Apoyamos De corazón En Ramos Arispe Cuidamos el agua Sabías que al bañarte Puedes gastar Hasta 100 litros En 5 minutos Por eso Reutiliza el agua Que uses para bañarte No uses manguera Al barrer el piso Y lava tu auto Con cubeta Cuando abras la llave Piensa Ahorra Y cuídala Compara El gigante El gigante de Coahuila No se detiene Cumplimos con el círculo virtuoso De la comunicación Televisión Radio Periódico digital Espectaculares Y ahora nuestra revista RSG Media Magazine Infórmate de todo lo que sucede En nuestro estado Y en el mundo El gigante No se detiene Coahuila es un estado seguro La mayor inversión de este gobierno Ha sido consolidar la paz para las familias La seguridad Es uno de nuestros estandartes Equipamos a nuestros policías Y reforzamos la RSG Media 24-7 Amanecer Y bueno por supuesto Recuerde usted Anunciarse en este espacio Para que así como Rosco Aprovecha las grandes promociones Que tiene Rosco Refaccionaria Para usted Todo este mes Si lo que estás buscando Es amortiguadores Tenemos un extenso surtido En marcas Vogue, Caive y Norforce A los mejores precios Además Contamos con rótulas Bieletas Terminales Horquillas Bases de amortiguador Tornillos Estabilizadores Bujes Soporte de motor Y todo lo que necesitas Para la suspensión Y dirección de tu carro Visítanos Por supuesto Estamos en la avenida Presidente Cárdenas Número 600 Cruz con Arteaga Y recuerda Si tu auto te lo pide No te pases de Rosco Ya lo sabe Visita por supuesto Y que su vehículo esté De una manera espectacular Y bueno En más información Por supuesto Platicamos De lo que ocurre Con la gira Prácticamente de despedida Que está realizando El gobernador Por el estado de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís Terminará prácticamente En un mes Su mandato Después de seis años Exitosos Con buenas calificaciones Al frente de Coahuila Y en Acuña Vámonos a la frontera Allá se llevó a cabo Un par de eventos Este primero fue la entrega De un centro comunitario Y también de una estación De bomberos Donde se hizo una Generosa inversión Para que pudieran Finalmente los acuñenses Disfrutar De pues espacios Para la recreación Y sobre todo También los bomberos Un espacio digno Para seguir salvaguardando La integridad De los acuñenses Esto fue lo que ocurrió Con la presencia También del alcalde Y del gobernador Del estado Fue inaugurada La estación De bomberos Número 4 En Ciudad Acuña Coahuila El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Destacó que La protección civil Brindada a la población Es invaluable Reconoció a las autoridades De este municipio fronterizo La inversión De un millón Setecientos mil pesos Que en conjunto Aplicaron para la construcción De esta estación equipada El mandatario Y autoridades Del municipio de Acuña Cortaron el listón inaugural Y entregaron A la población La edificación Asimismo El mandatario del estado Inauro Un centro comunitario más Este localizado En el mismo complejo El lugar cuenta Con lo necesario Para satisfacer Las necesidades De la población De la colonia Altos de Santa Teresa Y demás sectores Y por otro lado También contento De poder hacer El entrega informal De nuestra tercera Estación de bomberos De todas las Llamadas de emergencia Le platicaba el gobernador Que alrededor del 40% De acuerdo a la información De nuestro director De protección civil Son llamadas De este sector De la ciudad Sin lugar a dudas Que era una necesidad Fundamental Con el propósito De poder atender De manera más eficiente Más rápida Y expedita Todas las llamadas De emergencia De este sector De este sector De la ciudad Y bueno Estamos también Cumpliendo Con el compromiso Y con la palabra Empeñada Con nuestros habitantes De esta ciudad Para los directamente Beneficiados El contar con seguridad Protección civil Y un lugar digno Donde desarrollar Donde desarrollar actividades Recreativas Son acciones Que se agradecen A las autoridades Y se reconocen Esto lo dijo Brenda Janet González En nombre de la ciudadanía El mandatario de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís Destacó que casi Al término de su gobierno Con entrega De este tipo de obras Elimina la posibilidad De un reclamo social Pero además Se deja en claro Que el trabajo conjunto Entre sociedad y gobierno Fue un factor importante En su administración Creo que Ahorita Es el momento De seguir impulsando La generación de empleos Y la llegada De inversión extranjera Y la ampliación Del capital local Eso es lo que está haciendo Ahorita Coahuila Y nos ha ido Muy pero muy bien En la colonia Altos de Santa Teresa En Ciudad Acuña Habitan por lo menos Treinta mil familias Fueron más de ocho millones De pesos invertidos En la edificación De los dos inmuebles RSG Media 247 Le informó Enrique Hurtado Y bueno aprovechando Finalmente la visita Del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Que se encargó De entregar obras En aquel municipio El alcalde de Acuña Destacó que en el trabajo En beneficio de sus gobernados Se olvidaron los tintes Partidistas Y se unieron esfuerzos En bien de la población Reconoció también Al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Por ver el beneficio De esta ciudadanía Con obras de importancia Como las antes señaladas Sino que también Es una obra Que genera competitividad Porque como ya lo mencioné Por aquí transitan Todos los días También la carga pesada Del sector industrial Hacia nuestros nuevos Patios Patios fiscales Nuestro puente Internacional Y desde luego Que también genera La posibilidad De mejorar La imagen urbana De nuestra ciudad Entonces En ese sentido Quiero agradecerle Por tener siempre Esa disposición De poder ponernos De acuerdo Y poder ampliar Las metas Y poder realizar Obras en beneficio De todas y de todos Los acuñenses Como lo venimos haciendo Desde que llegamos Al gobierno municipal El ayuntamiento De Ciudad Acuña Invirtió 5.9 millones De pesos En la rehabilitación De 14.525 metros cuadrados De dicha vía En tanto El estado aplicó Una inversión De 5 millones de pesos Para reconstruir 14.000 metros cuadrados De la nueva carpeta asfáltica La economía Que vive El estado de Coahuila Hoy en día Y más en Ciudad Acuña Donde el desarrollo Industrial Es constante Requiere de vías De comunicación Dignas Y en óptimas condiciones Por eso Resaltó La importante obra Donde transitan Al menos 15.000 vehículos diarios Reconozco la madurez política Con la cual Trabajamos en conjunto Y hoy Es prueba de ello Venimos ahorita De entregar Un centro comunitario Una estación De bomberos Y también El anuncio De una escuela Primaria Que ya está Ahorita Están trabajando En ella Más otras dos más En ese sector Poblacional Que es tan Tan amplio Que es la preescolar Y la secundaria Se las vamos a dejar Ya a Emilio Acuña Empapeladas Para que el siguiente Gobernador Pueda también Estrenar en ese sector Primaria Y preescolar A 30 días De que deje el cargo El mandatario De Coahuila Reconoció el trabajo Del edil fronterizo E informó Que el gobierno Entrante Que dirigirá Manolo Jiménez Salinas A la entidad La pondrá mejor RCG Media 24 7 Le informó Enrique Hurtado Y bueno Por otro lado También fíjense Que el alcalde Chema Fraustro El día de ayer Anduvo demasiado movido Fue el día Nacional del médico Y ahí mismo En esta celebración Donde bueno Les mandamos un abrazo A los médicos Que hacen una gran labor Bueno pues el alcalde Chema Fraustro Se ha comprometido A que mejorará Sus sueldos Evidentemente Dentro de este Marco del día Del médico Donde bueno Pues se reunieron También parte De el gremio De los médicos Más importantes De la región Y por supuesto También los que van En pleno crecimiento Ahí mismo bueno Pues el alcalde Chema Fraustro Anunció que mejorará Las condiciones salariales Del personal médico Que elabora Dentro del área De salud pública Municipal En esta administración Nos tomamos Muy en serio La salud Y es por eso Que trabajaremos Para mejorar Las condiciones salariales De nuestros médicos Antes de que concluya El año Acompañado por su esposa Beatriz Dávila De Fraustro Presidenta honoraria Del DIF Saltillo Y del secretario De salud En Coahuila Roberto Bernal El alcalde Reconoció la noble labor Que realizan todos los días Los profesionales De la medicina No hay profesión Más noble Indispensable Que la de un médico Tanto en épocas De bonanza Como de crisis Como la pasamos Recientemente Con el COVID-19 Donde el gobernador Miguel Ángel Riquelme Y el secretario de salud Roberto Bernal Pudimos salir adelante E ilesos Evidentemente Con todo este problema Luis Alfonso Carrillo Director de salud Pública municipal Destacó la labor De las y los médicos Es motivo de admiración Y respeto Para el compromiso Que tiene Por la salud Y el bienestar Ese mismo orden de ideas Estas imágenes Bueno desde el día de ayer Por la noche Circularon Aprovechando las bajas temperaturas Que finalmente azotaron La región sur de Coahuila Específicamente Saltillo Bueno pues el edil José María Fraustro Entregó cobijas Y abrigos A personas vulnerables Que bueno pues estuvieron Finalmente en condiciones Muy complicadas Con el tema Del frío Así que bueno pues Desde el día de ayer Por la noche Finalmente se les entregó A estas personas Finalmente pues acciones En el operativo abrigo Coordinadas por el alcalde De Saltillo El día de ayer Chema Fraustro Acompañado de distintos funcionarios Recorrieron puntos Como el hospital general Refugios temporales Y otros lugares De la ciudad Para supervisar Entrega de cobijas Bebidas calientes Y pan El llamado Es cuidar a menores Y adultos mayores Revisar calentadores Conexiones de gas Y eléctricas Para prevenir accidentes Señaló el alcalde La dirección de protección Civil y bomberos Exhorta a la población A protegerse De las bajas temperaturas Además No exceder Braceros en las casas Y cuidar El uso de los calentadores De gas Ventilando Los hogares Y en caso de requerir Apoyo Por supuesto Detectar a alguien Que lo necesite Solicitar a través Del 911 O a través De los grupos De whatsapp De los comités Ciudadanos de seguridad Los cuales Rápidamente Responden Al momento Así las cosas Entonces El día de ayer Aportando Pues algo De abrigo Y cobijas Para personas Vulnerables Bueno pues ahí está La información Es momento de hacer Una pausa Comuníquese con nosotros Si tiene algún comentario Con mucho gusto Ahorita lo leemos Después de los mensajes Regresamos 24 Siete Amanecer Para el cierre Volvemos 24 Siete Amanecer Saltillo trabaja Cerca de tu casa Pavimentamos calles De las colonias Federico Berrueto Ramón Ampliación Niños Héroes Colinas de San Francisco Postal Cerritos Y Teresitas Además Diferentes tramos De Luis Echeverría Valdés Sánchez Pérez Treviño Patamoros Vicente Guerrero Y actualmente Trabajamos en las calles Géminis Abasolo Y Castelar En este segundo Maratón de obras Saltillo nos une Fuerte Coahuila es Yo cedo Y tú Respeta tu carril No invadas carril Para evitar accidentes Recuerda Carril izquierdo Es para alta velocidad Carril central Velocidad moderada Y carril derecho Velocidad baja Al no respetar tu carril Puedes provocar accidentes Yo respeto Para ser respetado Por un Coahuila mejor Fundación RCG Mega outlet Vitromex El estilo El buen gusto Y la calidad Hoy se reúnen En un mismo lugar Al mejor precio Ven y conoce El nuevo Mega outlet Vitromex Sorpréndete Con nuestros descuentos Promociones Y variedad De pisos en general Nunca has visto Nada igual Estamos seguros De que te encantará Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola En Saltillo Coahuila El estilo El buen gusto Y la calidad Hoy se reúnen En un mismo lugar Al mejor precio Mega outlet Vitromex En un memorial Está la esperanza De que un día volverán Es un símbolo De que las Y los seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita Una persona desaparecida Nos falta A todas Y todos Cuide y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Tu llamada es anónima Justicia Basta de impunidad Hoy nuestros hermanos Del estado de Guerrero Afectados por el huracán Otis Necesitan de nuestra solidaridad Fundación RCG Abre centro de acopio En las instalaciones De RCG Media Carretera Saltillo-Monterrey 7740 Colonia Los Rodríguez Puedes donar Artículos de higiene personal Alimentos no perecederos Artículos de limpieza Es momento de apoyar Unidos somos más fuertes Fundación RCG Apoyamos de corazón RCG le da la bienvenida Al mejor programa del mundo Del universo y de la galaxia El único programa con debate Polémica Y hasta derecho de réplica Sea parte de esta mesa de debate Lo esperamos de lunes a viernes A la 1.30 de la tarde Y recuerde A usted Lo tenemos en La Mira En La Mira Con Pepe Mena Daniela Lesie Y Ruz Belcerda Lunes a viernes 1.30 de la tarde Vía RCG Media Canal 8.1 Teatrópolis El teatro carpa más grande de América Llega a Saltillo Presentando a Los Payasónicos Único día Viernes 3 de noviembre Función 8 de la noche En Boulevard En Boulevard Názal Ortiz Frente a Liverpool Santillo Boletos en taquilla Y en Teatrópolis Y en Teatrópolis.com RCG Media 24-7 Amanecer Bien, pues vamos a continuar con más información y justamente nos vamos hasta el municipio de Torreón donde el alcalde Román Alberto Cepeda pues había realizado un homenaje a Laura Reyes Retana El cabildo de Torreón despide a la síndica fallecida este pasado sábado que bueno, ya lo habíamos mencionado en algunos espacios donde pues el gobernador y varios funcionarios públicos pues estuvieron realizando pues ahora sí que sus condolencias a la familia Sí, muy lamentable pero bueno, pues ahí está parte de esta información que trascendió también en las últimas horas Antes de continuar con la información bueno, tenemos por ahí unas fotografías gracias a la gente que se comunica con nosotros y que nos envía por supuesto algunos mensajes el día de ayer se llevó a cabo la exhibición del altar de muertos allá en el Biblioparque Sur y también se llevó a cabo un concurso de Catrinas y Catrines se llevó a cabo este concurso felicidades a los ganadores hubo premiación de mil pesos setecientos y quinientos para primero, segundo y tercer lugar la verdad es que estuvo sensacional el concurso participaron treinta niños y niñas principalmente de las academias de canto de baile moderno, de folclor allá precisamente en el Biblioparque Sur y después expusieron su altar de muertos muy padre dedicado a un pintor de origen sacatecano pero naturalizado saltillense vean nada más que bonito le mandamos un saludo a la doctora Gloria Flores Ríos directora de Biblioparques quien finalmente pues se llevó a cabo este gran evento el día de ayer y también a todas las personas encargadas de montar este altar enhorabuena, felicidades y así están los tres ganadores de los Catrines y Catrinas más vistosos el día de ayer Así es, pues ya se están algunos altares ya están a punto de culminar porque ya en algunas partes en algunas universidades escuelas pues ya están realizando estos altares de muertos pero bueno continuando con la información bueno como le comentaba ya en el municipio de Torreón el alcalde Román Alberto Cepeda pues bueno le rindió un homenaje a la síndica fallecida Laura Reyes retana esto pues bueno debido a que hace algunos días lamentablemente pues falleció esta mujer Durante la cuadragésima tercera sesión ordinaria de Cabildo los integrantes de ese órgano colegiado encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González rindieron un homenaje a la síndica Laura Reyes retana Ramos quien falleció el pasado sábado en el sitio que habitualmente ocupaba durante las reuniones de Cabildo fue colocada su fotografía donde cada uno de los ediles colocó una flor blanca y posteriormente el presidente municipal los invitó a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio nos ponemos de pie el propio alcalde calificó a Laura Reyes como una gran madre hija y amiga los integrantes del Cabildo despidieron con aplausos a la licenciada Laura Reyes retana Ramos quien durante su carrera en el servicio público ocupó varios cargos además de haber sido diputada local y federal con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media 24 7 informa Alfonso Hernández bueno pues estamos de regreso y vamos rápidamente con nuestro compañero Osvaldo Quiroz que se encuentra sobre las calles de Saltillo específicamente aledañas al Panteón Santiago donde nos tiene reporte de cómo se encuentra desde el día de hoy hasta el próximo viernes habrá gran afluencia de personas y visitantes a sus difuntos que reporte nos tienes compañeros te escuchamos compañeros muy buenos días me da mucho gusto saludarlos en esta mañana nos encontramos aquí en el exterior de lo que es el Panteón Santiago usted puede ver la imagen de mi compañero Daniel Alvarado y bueno quiero comentarles que ya amanecen pues parcialmente cerradas lo que son las calles aledañas aquí a este Panteón Santiago incluso aquí la situación es que esta calle que baja por un costado o del frente más bien del Panteón Santiago y va a dar a Fernando Proal ya fue cerrada la circulación de manera parcial se hace un embotellamiento por aquí están entrando los vehículos usted ve los que entran por aquí por este costado del Panteón y luego bajan Fernando Proal así se hace el caos en este momento porque lo que es rumbo al Panteón San Esteban que es más abajo ya está cerrado a la circulación entonces pues aquí hacemos el llamado a tránsito a que pues vengan y ya coloquen por aquí unas vallas para evitar que sigan ingresando los vehículos que se tienen que regresar usted ve la imagen por acá se tienen que regresar mire ante el cierre de la vialidad esto es lo que se está provocando en este momento entonces si usted transita normalmente por aquí evítelo evítelo para que no vaya a llegar tarde a la escuela o al trabajo hoy se espera ya obviamente que se incremente la afluencia de visitantes aquí en lo que son los pantiones de la ciudad ante la celebración del día de mañana es el reporte que tenemos así es están pidiendo policías de tránsito entonces pues ya hicimos el llamado ya no tardan en llegar mire por allá vemos la imagen ya viene una patrulla de la policía municipal para pues orientar a los automovilistas ahí está el reporte que tenemos muy oportuno para usted regreso con ustedes muy buenos días muchas gracias Osvaldo definitivamente ahí se escucha todo el traficar yo creo que si hay necesario que vaya alguien de tránsito y vialidad para poner aunque sea algo de orden porque si no se va a hacer el caos en ese y en los otros y en todos en todos los panteones en todos los panteones el día de hoy repetimos va a haber demasiada afluencia de personas mañana aún más que es el mero día y evidentemente aprovechando pues el día inhabil tanto mañana como el próximo viernes que ya se oficializó solamente los colegios por ahí traen todavía la disyuntiva a saber si lo van a tomar por dos días o solamente uno pero bueno ya será decisión de cada colegio 6 de la mañana con 56 minutos 5 grados la temperatura nosotros ya nos vamos pero se quedan con nuestros compañeros en contacto 24 7 amanecer rcg media y 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